¿Qué es la metanoía? La palabra del Señor hoy a través de la primera carta de San Juan capítulo 4 del 19 al 5, 4 nos dice Queridos hermanos, nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es mentioso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y así continúa, es sobre el amor. Les pido que continúen ustedes queridos hermanos y lean todo. En realidad yo creo que no hace falta explicar demasiado esto que nosotros leemos aquí. San Juan es tan sencillo y es tan directo. El que le tiene a Dios tiene que amar a los demás, pero se dan cuenta que el criterio es justamente porque Él nos amó primero. Es el Señor entonces el que entrega su vida y nos da el primer ejemplo de amor total por nuestra salvación. A través del Señor nosotros podemos amar a los demás. Se dan cuenta queridos hermanos, cuando nos falta Dios en nuestra sociedad, cuando falta la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, falta también amor entre todos nosotros en nuestra propia sociedad. Entonces vienen, como dice Pablo, todos los vicios, el adulterio, el robar, la corrupción, las injusticias, todo lo que significa entonces alejarnos de Dios viene como consecuencia de la falta de la presencia de Dios en nuestra propia vida. Ahora, pidamos al Señor hoy especialmente porque nos está diciendo nosotros tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero. Y si nosotros decimos yo amo a Dios y sin embargo aquí aborrece a su hermano, ese sí que es un mentiroso. Y aquí viene entonces la segunda partecita, lleva porque la Yahwehrecono Peñande Yara, Niandere Coepe, ciertamente que no existiría ninguna injusticia en nuestro país. No existiría ninguna injusticia en nuestra familia, no existiría ninguna injusticia entre nosotros mismos en nuestro relacionamiento. Siempre buscaríamos el amor, el bien para el otro porque la presencia de Dios siempre nos lleva al bien, queridos hermanos. Y por eso Juan está muy preocupado y Juan lo dice porque Juan lo está viviendo en su propia comunidad. Él siente la tensión de estas dos comunidades, la comunidad ad intra, es decir, los primeros cristianos que se están adhiriendo totalmente al Señor y entregan la vida. Quieren construir, quieren cambiar la sociedad, pero siempre vamos a encontrar obstáculos. Y esa es la comunidad ad extra, es decir, los que desde afuera solamente tiran piedra. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, amémonos los unos a los otros porque Dios nos ha amado primero. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.